Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Qué bien se está solito, qué bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal porque me matan Ella me lo cantaba como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme, Dios que va Qué labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal porque me matan Ella me lo cantaba como ella nadie más No puedo verte triste porque me matan Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que las dudas te agallan Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con pinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Lo querido Lo querido No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Ayer tuve un amor que hoy me abandonó Porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz Pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma Tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor Caricias y esplendos Ahora comprendo que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente Y yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz Que solo pudo ser solo sueño fatal Hoy sé que por dinero Hoy sé que por dinero te entregas Otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste De mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste De mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre Y 안돼 dejándome a mí Y yo que estoy 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 abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste De mi fiel cariño, mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste De mi fiel cariño, mujer fatal Algún día la tendrás Tú que pagar Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver Llora guitarra porque eres mi amor no tiene consuelo Que eres mi voz de dolor Que grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo devolver Que me has dado vida mía Y ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando un vaso sin sabor La marimposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no es tan solo triste Sin amor me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Amado es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como él ya no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido Lo que fue una pasión Mentira Cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde La llama de mi amor En mi loca bohemia En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe de infinita Del que quiere olvidar Más siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocan de esas horas Que aún viven en mí Más siempre me atormentan ¿ Eh2 En mi misma Yo En mi En mi In mi ¡As is Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos faltos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor Ahora compreso que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser todo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tu que pagar No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y por esas cosas raras de mi Gracias.